Yo tengo un sapo que se llama Pepe Que salta y salta por todo el jardín No tiene cola y es de color verde No me hace caso y siempre salta así Le digo Pepe ven y él salta, salta Y Pepe toma y él salta, salta Y Pepe para y él salta, salta Te vas a marear, te vas a marear Le digo Pepe ven y él salta, salta Y Pepe toma y él salta, salta Y Pepe para y él salta, salta Te vas a marear, te vas a marear A ver cómo saltan todos, ¿quién o lo veo? A ver ni tú, mira que me va a ir a todos, vení Salta, salta, a ver cómo saltan todos Vamos, que lo tenemos que ver bien sentida Arriba los más chiquitos A ver cómo dicen, vamos a hacer el comín A ver todos, vamos a hacer el paso Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos a hacer una, una Y ahora arriba, sí, no, mira Y cuando llueve salta por los charcos Y ese cosito es donde se adora el fin No tiene cola y es de color verde No me hace caso y siempre salta así Le digo Pepe ven y él salta, salta Y el pepe toma y él salta, salta Y el pepe toma y él salta, salta Y el pepe toma y él salta, salta Te vas a marear